¡Cánser! Espero que tuviste una súper semana y que el fin de semana realmente te sirvió para descansar y para revalorar algunas cositas. Porque fíjate que esta semana Cáncer va a estar meditabundo. Sí, sí, van a estar meditando si están en el camino correcto, van a estar meditando si la persona con la que están es la correcta, si el trabajo que tienen es el correcto, si los planes que tienen ustedes a corto y a largo plazo son los correctos. No te me preocupes porque es totalmente normal. Digamos que para la gente de cáncer esta semana las cosas se van a poner un poquito serias. Y cuando las cosas se ponen serias, pues digamos que los signos de agua tienen que cuidar sus reacciones. Sí, mis ángeles. Porque a veces contestan feo o de repente se ponen un poquito de mal humor y mal que bien ese mal humor se le inyectan a la gente que está cerca de ustedes. Ustedes simplemente pues tienen sus cambios de humor, no es algo que hagan para afectar a nadie, pero la gente sí se siente un poquito afectada, así es de que hay que tener cuidado esta semana. Pero bueno, con los casados. A los casados esta semana les va a resultar un poquito difícil la convivencia con sus parejas porque no se van a poder poner de acuerdo en algunas situaciones y es muy probable que de repente cáncer sienta que no se le está aceptando o que se le está criticando y esto puede crear bastante tensión en la pareja. Aquí hay que tener cuidado cáncer porque no siempre lo que pensamos es lo que está sucediendo. Y esta semana Plutón no va a ayudar mucho que digamos a que las parejas se lleven bien. Así que hay que tener cuidado antes de enojarte piensa, ¿será que me está afectando Plutón o será realmente que me dijeron algo malo? Acuérdate que tú eres muy sentido, sí, sí eres muy sentido. Te dicen las cosas y luego ya estás enojado y de pilón ni siquiera dices qué tienes. ¿Estás enojado? No. ¿Te dije algo malo? No. ¿Qué tienes? Nada. Oye, es que te veo molesto. ¿Me hiciste algo? No, pues por eso te pregunto. No, no tengo nada. Y ahí van como divos, como divas, como princesas, como príncipes encerrarse en sus habitaciones o en ustedes mismos, que es peor todavía porque ya no hablan. Esta semana sí hay que exteriorizar si algo nos molesta, si algo no nos parece. Y podemos llegar a acuerdos sin necesidad de discutir. El diálogo es bien importante esta semana, no solamente para cáncer, en realidad para todos los signos. Pero a ti cáncer esta semana, si me puedes evitar los pleitos, mejor. Los casados, pues sí van a tener muy buenos propósitos esta semana. Lo malo es que si me le dicen a lo que no les parezca, ahí vamos a comenzar ya con los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tú vas a decidir callarte en lugar de hablar y esta semana se trata de hablar. Nada de quedarnos callados y sobre todo, si tienes ya una vida de pareja, hay que tratar de no aburrirse. Busca alguna manera de que la relación no caiga dentro de monotonía. Porque si bien es cierto que a ti te gusta estar encerrado, te gusta tu casa, descansar porque todas las semanas trabajas, si tu pareja en un momento dado no sale mucho porque ella se queda en casa, en el caso de las mujeres, o de ellos, si son de otro signo que sí les gusta salir, considera también ponerte un poquito en la sintonía de tu pareja y tratar de ser diferente en la relación, ya sea que salgan a caminar o ve y cómprate un helado, no sé, pero que tu pareja sienta que no estás siendo egoísta, que no es siempre lo que tú quieres, sino que también piensas en que tu pareja se sienta bien y que esté cómodo y en hacer cosas en común que los hagan felices a los dos. De cualquier manera, los problemas que tengas dentro de la relación esta semana vas a poderlos resolver rápidamente, pero si podemos evitar los tiruncitos, pues qué mejor, ¿no crees? En el caso de los solteros, bueno, pues los solteros sí van a estar listos para lo que caiga, ahora sí que no van a estar nada de difíciles esta semana, van a traer intención de salir, de platicar con los amigos y se les da alguna cita romántica, pues bienvenida. Sin embargo, mis angelitos, no hay que confundir la pasión con el amor, como siempre les digo. Bien atentos a decirle a la persona con la que están saliendo de qué van y también que la persona les diga a ustedes de qué va la relación para que no haya malos entendidos. Acuérdense que la gente de cáncer es un poquito más frágil en cuestión de sentimientos y a ustedes las rupturas les afectan muchísimo. ¿Cómo las evitamos? ¿Cómo nos evitamos que nos rompan el corazón o que pasemos por situaciones sentimentales, dolorosas, hablando? Dejando que la persona nos diga de qué va la relación cuando empezamos a salir y por supuesto nosotros también avisándole a las personas qué intenciones son las que llevamos. Si ya sé que en ocasiones que nos digan, ah, es que yo no siento lo mismo en la primera cita, es molesto pero por lo menos ya no pierden el tiempo, mis ángeles. O bien, esas personas no pierden el tiempo con ustedes si ustedes no están interesados en una relación a largo plazo. No es una buena semana para que me tomen decisiones porque les digo que van a andar tipo ambulancia, mis ángeles. Sí, como que no saben a qué me refiero. Las ambulancias recogen de todo, mis ángeles. No les ven el color, ni mucho menos. Ahí está el herido, ellos van y lo recogen. Y ustedes esta semana, como van a andar, pues digamos con deseos de tener un poquito más de amistades, de entretenerse, de salir por ahí, pues van a estar tipo ambulancia. Así es de que vamos a tratar, mis ángelitos, de no complicarnos la vida y sí avisar de qué va nuestra relación. No, no te estoy regañando. Eso se los recomiendo a los 12 signos del Zodíaco. ¿Por qué? Por salud. Mental y física, mis ángeles. Mental y física. Digo, ¿para qué van a estar luego mortificados? Pues entonces ya lo saben, los solteros, si tienen por ahí salida, pues adelante. Ah, pero otra cosa que no se les olvide. Nada de intercambios de fluidos, mis ángelitos, porque todavía no se acaba el problema. Ah, ya sé, la abuela es muy aburrida, pero veo por su salud. ¿Qué quieren? Además de que la semana en cuestión de amores va a ser buena para ustedes, así que hay que divertirnos, pero dentro de la seguridad. En el tema del dinero, aquí sí nos podemos ver un poquito afectados, mis ángeles. Hay que cuidar el dinero, hay que evitar gastar por gastar, por si acaso. Ahora sí que el dinero, como siempre les digo, mis ángeles, el mejor lugar en el que está es en nuestro bolsillo o en el banco, por si lo llegamos a necesitar. Hay que evitar gastar, ya te dije la semana pasada. Hay que alejarnos de las compras en línea, etcétera, porque luego te me vuelves loquito. Apégate a tu presupuesto esta semana y ya sabes, primero nuestras obligaciones, las facturas que hay que pagar y ponernos al día, mis ángelitos, con todo lo referente a nuestro hogar, la despensa, las compras que tengamos que hacer de farmacia, etcétera, etcétera. Para eso, primero, si te queda algo de dinero, pues excelente, si no, mis ángeles, la próxima semana va a ser un poquito menos intensa que esta, así de que no me gasten más de lo que tienen. Yo más bien en temas de dinero les aconsejo reorganizar sus gastos y planearlos un poquito mejor. Por otro lado, en el tema del trabajo, pues como ya te dije, vas a andar serio pensando en cómo avanzar en lo que estás haciendo. Es una muy buena semana porque vas a estar tomando buenas decisiones. No solamente es una buena semana para ejecutar algunos de tus planes que tienes ya ahí listos, sino que también es una muy buena semana para que hagas planes a corto y a largo plazo. Es una semana excelente para todo lo que tenga que ver con comienzos. Sin embargo, los nuevos proyectos evita comentarlos con tus compañeros de trabajo hasta que ya los tengas listos. ¿Por qué? Pues por aquello de que se te adelanten. Ya sabes, hay por ahí siempre ladrones de ideas a la orden del día. Y después da mucho coraje escuchar que a ellos se les ocurrió o que ellos hicieron determinadas cosas cuando nosotros sabemos que no es correcto. Así es de que esta semana, si no quieres que otro salude con sombrero ajeno, usted calladito con sus planes. Ya una vez que los tengas listos, ahora sí los cantamos. Pero nada de platicar tus proyectos. Y bueno, esta semana ya como para el miércoles, jueves, puede ser que tengas algunos problemitas que te salgan al paso. No te me preocupes, las cosas se van a corregir rápidamente. Así es de que hay que mantener la calma en nuestro trabajo. Si de repente tenemos algún jefe que nos molesta o de repente algún compañerito se mete con nosotros, no te me preocupes. Además, tómate las cosas con calma porque todo eso que te sucede esta semana se va a corregir rápidamente. No son cosas que vayan a ser permanentes o que te vayan a ocasionar demasiados problemas. Así es de que ya lo sabes. La semana de trabajo va a ser muy buena. Así es de que tómatela con mucha calma. Y bueno, en el tema de la salud, pues el sol no solamente te va a hacer brillar, mi ángel. También va a hacer que te sientas muy bien física y mentalmente. Tal vez por eso vas a estar muy reflexivo. Pero esto no quiere decir que vayas a estar a salvo de la ansiedad y del estrés. Así es de que ya sabes lo que siempre les recomiendo. Te me alejas de personas complicadas porque, mis ángeles, recuerden lo que les dice la abuela, alejarnos de personas complicadas. ¡Ah, cómo nos mejora la salud! De lejecitos con personas depresivas, groseras, agresivas, etc. No digo que no, es imposible evitarlas porque muchas veces vivimos o trabajamos con ellos. Pero sí podemos nosotros tomar distancia y tratar de evitar a esas personas para que no nos vayan a fastidiar nuestra semana. Y bueno, sobre todo esta semana no se te olvide descansar lo suficiente. No me desperdicies tus horas de sueño ni en la televisión ni en tu celular ni hablando con los amigos. Hay horas en que lo puedes hacer. En la noche hay que tratar de dormir. No es la noche para que estemos chateando o viendo televisión hasta altas horas de la madrugada porque nos levantamos. Pues, ¿qué te diré? Fatigado, rendimos la mitad y después estamos de mal humor. Y esta semana yo eso no te lo recomendaría. Así que esta semana hay que tratar de dormir lo suficiente a que tú te sientas bien, a que te sientas descansado. Para que de esta manera me evites el estrés, el andar irritable y por supuesto que esto te va a ayudar a andar de mucho mejor humor, a sentirte muy bien toda la semana. ¿No tienes pretextos para tener una mala semana en cuanto a lo que salud se refiere? Simple y sencillamente hay que dormir. Y para dormir, por favor, tú esta semana vas a estar igual que los Géminis. Con ese teléfono pegado en la manita y muy pendiente de si te llegó mensaje o algo, en la noche guárdalo, canseco, que necesitas descansar. Y bueno, con la familia aquí sí puedes tener una semana algo complicada. Puede ser que esta semana te lleguen por ahí informaciones de cosas que están sucediendo en la familia. Que por cierto son cosas en las que no puedes ayudar mucho, salvo pues ayuda moral, un consejito, una llamada, una palmadita. Trata de no meterte en problemas. Trata de no preocuparte por cosas que no puedes resolver. Sobre todo con los temas de los hermanos. Puede haber algunas situaciones esta semana que te preocupen. Puede haber algunas situaciones donde tú sientas la necesidad de intervenir. Sin embargo, no te lo aconsejo. Acuérdate que en ocasiones las personas necesitamos golpearnos para entender. Porque muchas veces cuando se nos da un consejo lo tomamos a mano. Si te lo piden, pues adelante, hay que darlo. Pero si no, evita meterte en la vida, sobre todo de los hermanos o de las hermanas. Vamos a tratar de evitar problemas. En caso de los padres, si los padres son los que les están comentando a ustedes cosas de los hermanos, mi sugerencia, decirles que ustedes no pueden intervenir y que sean sus padres los que se arreglen con los hermanos para evitar que tengan ustedes una semana tensa. Esta es una muy buena semana para ti, cáncer. En realidad son muy poquitas cosas las que tienes que cuidar. Disfruta la semana, trata de hacer las cosas bien. Y sobre todo, no te me preocupes si notas tú que andas muy reflexivo. Estás poniendo en orden tus cosas y esto es muy bueno. Pero bueno, cáncer, hasta aquí me quedo contigo. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Ya te la sabes, si te gustó el video, por favor regálame tu like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Yo aquí regalo jalones de orejas gratis. Y bueno, si quieres ayudar a la abuela, compártese este video con tus amiguitos y amiguitas. Pero bueno, mis ángeles, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.